Parece que la historia de la cerveza es real Genial Pensaba en traer al vecino esta tarde, el que toca el trombón Tiene sentido ¿Estás bien? Ajá ¿Estás segura de que no quieres decir nada? No, me siento genial Tengo un gran trabajo que marca una gran diferencia en el mundo Está claro quiénes son los malos y también quiénes son los buenos Soy muy afortunada ¡Gracias!